Buenas, 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 muy buenas, pues fíjense que estoy, vamos a esperar Se conectó un poco más de gente, estoy cenando, pero, mi Gaby, oigan, es que estoy bajando flappers apenas, terminamos hoy la gira de Estados Unidos, en Miami, espectacular, espectacular ¿Qué más digo? Fue, fue, la gira en general, porque hoy justo decíamos, si nos preguntaran cuál fue el lugar más padre o el show más padre o el show más Nos cuesta mucho trabajo pensar en uno, porque realmente fue increíble, fue increíble toda la gira, fue increíble estar, pues un mes y medio fuera de casa O sea, realmente fuimos a México a votar y nos regresamos Este, no hubo un solo accidente, la salud de todos perfecto, cómo nos llevamos todos Ya mañana, tranquilamente, subiré, subiré cosas, pero, este Pero quería hacer un en vivo para contarles, porque estoy como aterrizando mi, voy a tomar mi agüita mineral Me gusta cenar, me gusta cenar ligerito, que cenamos fruta, verdurita Este, a mí me gusta mi agua mineral, mucho Entonces, me tomo mi agüita mineral Y mi, estoy comiéndome un, un poquito de apio Ya me gusta, ay Lo de Miami hoy fue Increíble Increíble Muy emotivo Porque Para mí Es muy este Miami es un lugar Muy especial Para mí, Miami es muy mi hogar O sea, yo aquí puedo rentar coche y me sé mover Ya cuando te digo eso, quiero decir Que es un lugar al que he venido mucho Pero hoy fue emotivo porque De entrada estaba mucha familia De todas Estaba el esposo Fernanda Estaba la mamá de Ilse Su hermana Este, su hermano Estaba mi hijo Mi hermana Mis sobrinos Miren mi sobrino Estaba mi queridísimo Jan Marco Que ya saben que yo lo amo profundamente Bueno, todas Pero un poquito, una especial Mucho yo Este El Jan Marco Unas amigas mías De aquí Este Con sus esposos Mario Ruiz Que fue el primer jefe que tuvimos O sea En Nemi México Se llamaba Luis Moyano En paz descanse Y aquí en Estados Unidos Este En Estados Unidos Lo manejaba Mario Ruiz Que a su vez Por Mario Ruiz Conozco yo A mi amiga Rosaura Rodríguez La que se me murió Hace un año y medio Me Acabé siendo más amiga de ella Que de él Pero Me dio mucho gusto verlo hoy Mucho, mucho gusto verlo hoy Este Y todo el público Fue un sold out Que Les voy a contar Que la primera vez Que vinimos a cantar Las Pandoras aquí La primera y única vez Que habíamos cantado Fue en la administración De Liliana Y venimos a un hotel Dígame Sí, claro Tú, tú pasa Yo estoy haciendo bien vivo Pero aquí está mi Mi Mari preciosa Saludos Saluda, pero bueno Acércate y di Hola, buenas noches A todos ¿Qué tal? Hola, buenas noches Gente bonita Estamos felices Esta es mi Mari preciosa Esta es nuestra mano derecha De las tres Es la que nos consiente Nos lleva Nos trae Nos apapacha Nos da masajes Ay, es adoraba Por eso es muy Muy fácil hacer Ay, ven Como es adivina Bueno Les contaba que La primera vez Que venimos a cantar a Miami Ya lo hemos contado Este Hola Mari Te dicen Hola, buenas noches Mari Salud Oye Este La primera vez que venimos Que fue en la época de Liliana Ay, una familia Era en un lugar Era en un hotel aquí Ya ni me acuerdo Como se llamaba el hotel Y el lugar donde íbamos a cantar Era como de 600 personas Ojo Les estoy contando En la época de Liliana Dime amor Ahorita les escribo Porque me van a decir Once y media No doce Ah Ah Ah, que caramba Ok Que hagan un web check in Para que amarremos el lugar Ajá Ok Este ¿Media antes va? Si Por favor Hasta mañana Y entonces Que les contaba yo Ah Era en la época de Ojo De Juan Gabriel O sea, ese disco Que vendió todo lo del mundo Entonces Era un éxito Éramos un éxito en todos lados Así es esta carrera, eh Altas y bajas Y entonces Venimos a cantar a Miami Yo creo que mucha culpa Tuvo también el promotor Que nos trajo En fin Pero Diré a mi hermana Haigas sido como haigas sido A la hora en que íbamos a salir a cantar Venía Rosaura Mi amiga Que les digo que Mi hermana del alma Que se me fue Venía conmigo Este Íbamos caminando Ya saben Los artistas Siempre conocemos Pues las bajadas De Por donde pasa Este Donde entra la gente Que trabaja en los hoteles Pasamos por las cocinas Para llegar a los salones O los lugares Donde vamos a cantar Si cantamos en un hotel Entonces Llegamos al lugar Y nos dice Nuestra gente Oigan El lugar era como de 600 personas Oigan Este Hay 26 personas Entonces Maite Que ya saben que era el tonto Se empezó a reír Y dice Somos más en el staff Éramos veintitantos Veintisiete Veintiocho personas En el staff Y empiezan estas carcajadas De Maite Y yo que no tengo Antes era mucho más Agrita Hoy puede ser más alivianada Pero en esa época Era un poco agrita Y entonces Me empecé a alucinar Dije ¿Cómo es posible Que Hay 26 personas? Dos mesas Dos Uno, dos Y todavía mi amiga Mi amiga Rosaura Me dice Como para romper el hielo Porque la veníamos pasando Muy mal Me dice Nos deseamos Titi Y me dice Oye Tit ¿Dónde me sentaré? Dije Rosaura Es un lugar de 600 personas Y hay Veinticinco Hay Cualquier cantidad de mesas Donde te puedes ir a sentar No, 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 no Entonces Esa es la imagen Y el recuerdo Que tenemos de Miami Te estoy hablando De 1900 Pues que habrá sido Pues pon tu 2000 O 2001 Por ahí No habíamos vuelto Nunca jamás Estamos hablando Del 2024 O sea Veintitantos años después Y hoy Hemos cantado En un lugar Precioso Tres mil 500 personas Fue sold out La gente Feliz Feliz Nos decía Uno de los promotores Una chava de los promotores Se llama Claudia Este Dice Es increíble Es increíble El suelo Se movía Se movía O sea Era tal la brincadera De la gente Cantaron todo Bailaron todo Todo fue muy emotivo Y muy bonito Y fue el gran cierre La fecha 17 De esta gira Que tuvimos Por Estados Unidos Que fue maravillosa Maravillosa El convivio De todos El respeto ¿Saben? Este respeto De Oye Vamos a ir todos A comer Y si alguien Decía Yo no quiero ir a comer No era el Ay si Ay vente Ay porque no vas a venir Que eso hace mucho la gente Lo hacemos mucho Ay no seas así hombre Que más te da Vente Si ya dijo que no Hay que respetar Porque pues Veníamos muy cansados Todos Y Este La verdad Es que fue una gira Espectacular Hace tantísimos años Que no hacemos una gira así Quiero decir Una gira de Un mes y medio De no volver a casa Eso lo hacemos al principio Ahorita ya no lo hacemos Porque tenemos hogar Porque tenemos hijos Porque tenemos Este Fernanda tiene esposo Pero saben también Que fue muy lindo Que lo dijo Fernanda En uno de los shows Y me fascinó Dijo Creo que fue en el de Nueva York Que también había Muchos amigos Mi hijo en ese no estuvo Pero estuvo Las hijas de Fernanda Estuvo El despacio de Fernanda Los hijos de Ilse Este Mis hermanas Mi hermana Gaby Mi prima hermana Este Otra prima Este Valentina En fin Entonces si había Mucha familia Digamos Estaba Fernanda familiar Sus hijos Que son Somos familia De corazón En fin Airita Gatica Si Se armó Un gran grupo La cosa es que Fernanda dijo Y me gustó tanto Nuestros cuartos O sea Yo donde estoy ahorita Pues este es mi hogar Mientras estoy viajando Mi cuarto es mi hogar No es cierto Mi cuarto es mi casa Dice Pero cuando viene gente Que vienen a acompañarnos Se convierte en hogar Y es verdad Ahorita que estoy aquí Yo con mi hijo Y tal Y Fernanda que está con su esposo Y esta paloma Su hija Y en fin Todo esto Te hace sentirte En hogar Que es maravilloso Entonces hoy fue hogar Hoy fue Este No solo hoy Les digo Toda la gira En lugares nos alcanzaron Otra hermana mía Con otra sobrina Nos alcanzaron En Washington Este En Los Ángeles Pues fue Mi hijo vino Creo que cuatro veces Eh A estar Conmigo Y con nosotros Y Y es parte del crew También Este Pues nada Muy bonito La verdad es que No quería dejar pasar El El agradecerles Ya veo a mucha gente Que me escribe Este Que estuvieron aquí O que estuvieron allá O que estuvieron en tal show Eh Ya me escribió hace ratito Una que la leí Yo soy la de la Que lavaba los La que lavaba los trastes Este Pero Pues toda la gente de aquí Eh La nostalgia que se vive Siendo que es gente Que no vive en sus países ¿No? Por cualquier razón Una u otra Pero Eh Entonces Es 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 traerles Su música Sus raíces Su idioma Sus canciones Su adolescencia O su niñez O su O su vida Depende de la edad Que tengan Y Y darnos cuenta Que formamos parte De De este Musicalmente De este soundtrack De vida De toda esta gente ¿No? Entonces Si es Es muy bonito El gracias Que nos dicen Es precioso En fin Ya me entró el sueño Fíjense Estaba yo como Eh Como que se De repente se escucha La voz grave No se me oye bien Eh Uy Que oso Porque llevo aquí un rato Eh No No estoy ronca Estoy cansada Eso si Estoy cansada Y Ya Les digo Que ya me entró el down O sea Ya me tengo que Me entrar a bañar Y a Todas esas cosas Ya acabé mi Bueno Me quedo un poquito Más de Apio Ajá A ver Los veo Estoy bien Bolivia Muy padre Bolivia El prometido de Mimi Que hoy hablamos de ti Que le dio un anillo Son geniales Saludos a Jos Si Se fue a cenar Pero ahorita que regrese Puerto Rico Nos dijeron que Si se va a hacer En algún momento Ay Hernán Precioso de mi amor Hablé de ti hace ratito Con Mario Ruiz Te mando un beso A mi Hernán Este No fíjese Que no vimos a Liliana Hablé con ella Cuando íbamos a venir Pero Se fue a un crucero Con toda su familia Me dijo Justo me toca Este Cuando estamos en el crucero Sin Hubiera estado divino La verdad Teníamos ganas De mi hijo Y yo también Tenía muchísimas ganas De ir a verlas Ni modo Esas cruces pasen Mmm Los leo Atranta lo máximo Estoy de acuerdo No hay que estar Que se está planchando La oreja Pero desde hace rato Mmm No Hoy acabando Nos juntaron a todos Se abrió champán Este Los managers Hablaron Nos dijeron cositas lindas En fin Cuando vuelven a Guatemala Vamos prontísimo a Guatemala Estate pendiente Porque no me hace la fecha Pero Es ya Argentina Argentina Como me gustaría Aunque sea Voy a ir de turismo Fíjate Mira Nancy Dice que nos vio anoche En Orlando Que estuvo padrísimo Padrísimo también Espero Pronto en Atlanta Otra vez Pues ojalá República Dominicana Mmm Ayer hablaban de De como de lugares Sí Puerto Rico República Dominicana Escuché ayer No me acuerdo Que otro Pero sí Colombia Ya fuimos Ojalá regresemos Venezuela También se habló ayer De De hacer algo ahí Mmm Les mando besos Muchas gracias Que me quieren mucho Yo también los quiero muchísimo Ay Saludos desde Perú Un beso a Perú Con todo cariño Hoy vino ya el marco Fíjense que hoy Yo creo que fue el lugar Donde hubo más Más gente Como de muchos lados De De América Latina Monterrey Bueno Monterrey Hemos ido cuatro veces Ya Volveremos seguro Pero ya con el show Nuevo Es más Este show Hoy se acabó La gira Y se acabó Este show Sí No Todavía tenemos Unos shows En agosto Pero ya en agosto Montamos el show Nuevo Saludos a Joss Perú también se habló Nicaragua preciosa A Dubái Wow Están increíbles Imagínense ¿A dónde vamos De vacaciones? Nos vamos A A Italia Nos vamos A Italia Ay Ay, ay, ay Se me fue Besos de Mexicali Desde Perú Eso es apio Era Ya me lo acabé Pero todavía tenemos Un brócoli Jan Marcos Es una gran representación De Perú Pero por supuesto Pero por supuesto Este Bueno Mis amores Ya los voy a dejar Porque ya acabé de cenar Me acompañaron a cenar Se los agradezco Y les mando De los besos Y muchas gracias Otra vez Al rato A ver si subo algo Ya me entró el sueño Muy cañón Pero si no Mañana Subo algo Bueno, mañana Por supuesto Subiremos de agradecimiento Pero ahorita Subo algo también Les mando besos Descansen Buenas noches Que Dios me los bendiga